Oye amores, ¿quiste? ¿Quién se le sabe a esta canción? Que es el olor, olor, olor Con esta canción si me lloro Con esta canción si me lloro Levante el bolsito arriba con Los señores, chadito Chadito, chadito, chadito El olor El único El amigo de todos El romántico Abra el cabezón A los amigos de Chico de Chico de Chico de Chico de Chico La cabeza, chadito Eso sí Mira todo lo que te quiero con la vida ¿Quién le cantamos esta bonita canción, eh? Que es mi amor Que es bonita Mi vida Me amo Eso Mañana me voy a ir Aquí Somos Escucha Pasándome a dejar Lejos, muy lejos de aquí Señoras, chadito Señoras, chadito Chadito Señoras, por favor Somos Y también es porque soy pobre Tú me dan gracias a mí Dices que no va algo Nada Nada Si no es Escucha Que es mi amor 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 Con una guatina Solo el corazón Para amarte Para amarte Con un amor Por eso Por ese gusto Peñales, 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 Cristiano, Cristiano, Chalito, 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 Cristiano, Peñales, 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 Peñales Te pido amor, nunca sufras por mí, nunca sufras por mí No te van a morir, no te vengo por aquí Tal vez porque soy pobre, tú me desprecies a mí Si llena, si llena, querido Dices que no me alboras, grande cinco horas Como dice amor, como tú me doy No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor Un segundo, un segundo, un corazón sincero Para ofrecerte mi amor, para ofrecerte mi amor ¿Quién es? ¿Quién es? La sexy velorita Riquito, ¿no? Los que están en el sexo Única y orijita Salud Eso Por ese gusto La vida La vida que llamamos Por ese gusto Vamos a cantar esta bonita canción Salud, 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 salud Mañana me voy a ir Lejos, muy lejos de aquí Como, como dice Pasado me dejaré Lejos, muy lejos de aquí Solo te pido amor Nunca sufres por mí Nunca sufres por mí Nunca sufres por mí Nunca llores por mí Y tal vez porque soy pobre Tú me travesías a ti Dímelo, dímelo, dímelo Si es que no como algo No, 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 no No, 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 no todo Mi placer Para lo que hicieron corazón sincero, para amarte así, para quererte así. Y oliva el bracito, para mi compita, para lo que hiciste, para lo que hiciste, para lo que hiciste, para lo que hiciste, para lo que hiciste. Para lo que hiciste, 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 para Mejos volvemos de aquí, por Dios, por favor, por favor, por favor, solo te pido, amor, nunca llores por mí, casi más por mí. Te olvidaré, te olvidaré, en tantas lejanas te olvidaré, me marcharé, me marcharé, en tantas lejanas te olvidaré. Te olvidaré, te olvidaré, en tantas lejanas te olvidaré, me marcharé, me marcharé, en tantas lejanas te olvidaré. Eso, una huertecita, 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 la 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 huertecita. Otra vuelticita Como diferente esta por contentierina Como diferente esta por factible linda Como diferente esta por factible linda Unido, y a ver si nos canta Ictamos un metricito Ese pesito es pesito Y ese pesito es pesito Y esa pesito es pesito Y ese pesito es pesito Una vuelticita Otra vuelticita Una vueltacita, otra vueltacita ¡Eso, eso! ¿Los han llegado? ¡Me gusta! ¡Víctor, pero Víctor! ¡Eso! ¿Los hemos ido, Víctor? ¿Los hemos ido, Víctor? ¡O Víctor! ¡Los hemos ido, borracho! ¡Los hemos ido, borracho! ¡Una vueltacita! ¡Sigo para borracho! ¡Una vueltacita! ¡Se ahorra! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Gajaja! ¡ikanes! ¡Alta dentro! ¡Nobracio, chivo, magro! ¡Alta dentro! ¡Se le espera raro! Chonito del Junturre En el pasito, pasito Y es el pasito, pasito Y es el pasito, pasito Rezo, rebecida Y hasta nacida No me da movida Chonito del Junturre ¿Dónde está la manchilla más alegre? ¡Ya la vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salido! ¡Salud! ¿Dónde está? ¿Dónde está el luego alferrado para 2025? ¡Esperamos su presencia, parece! ¡Chinitas, geniales! ¡Chinitas, geniales! ¡Chinitas, Choritas! ¡Residente estagreño! ¡No me dejo, no me dejo! ¡Una bonita, geniales! ¡Otra bonita, Choritas! ¡Otra bonita, Choritas! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Te vas a hacer broma! ¡Eso sí! ¡Sala hermano! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Algo riquito, por favor! ¡Qué bonita, choritas! ¡Vamos, gente, por favor! ¡Vamos, gente, por favor! ¡Vamos, gente, por favor! ¡Vamos, gente, por favor! ¡Marito! ¡Así, así, así! ¡Bien, bien! ¡Está la jugadora, chorita! ¡Primucha! ¡Vamos, gente, por favor! ¡Vamos a pintar! ¡Algo bonito! ¡Qué bonito, gracias, hermanito! ¡Y Dios, Señor! ¡Y Dios, Señor!